Cuando las buenas ideas Se quedan en la gatera ¿Cómo querés que te crean Si no largas la carrera? Melodías que se mueren Atrapadas en tus redes En esa enorme platea La multitud se aglomeran ¿Cómo querés que te vean Si no agitas la bandera? Reclama que te consuenen Sin saber dónde te duele Hasta la lágrima menos pesada Puede que entrar una piedra encaulada Si no te falta los límites de tu piel Una ceniza que nunca rotó No puede ser una flor ¿Cómo podía cantar un gorrión Si no rompió el cascarón? Todo se diluye en la sesión La frutación se acomodó en el sillón Alguien con potis se gozó Suena con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pesada Puede que entrar una piedra encaulada Si no te falta los límites de tu piel Una ceniza que nunca rotó No puede ser una flor ¿Cómo podía cantar un gorrión Si no rompió el cascarón? A la sal y luz en la sesión La frutación se acomodó en el sillón Alguien con potis se gozó Suena con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pesada Puede que entrar una piedra encaulada Si no te falta los límites de tu piel Si no te falta los límites de tu piel Si no te falta los límites de tu piel Si no te falta los límites de tu piel Si no te falta los límites de tu piel Si no te falta los límites de tu piel